Tuve la oportunidad de cantarle frente a la tribuna donde él estaba sentado. Sí tuve una conexión con él en su mirada, en la atención y el respeto y la admiración. Que no solamente el mirar por mirar, sino una mirada constante, precisa, y que nos estaba transmitiendo un mensaje de amor, de aliento, de esperanza. Y entonces, después al otro día, como él distingue y dice, Inmavelita en su silla de ruedas, cómo nos cantó y cómo nos electó a todos. Y bueno, eso fue una de las grandes, yo digo para mí significantes, pequeñas pero grandes en su dimensión. ¡Gracias!